¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza! ¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir? ¿Por qué no nos vamos a morir, eh? Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber. Se aguanta en tres días. ¡No! Oigo a lo que diga, somos cuatro contra uno. ¡Hemos aguantado todo lo que el cuerpo me lo puede aguantar y yo ya no puedo más! ¡Para apagar la puta cámara o te la parto en dos, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.